Se me ha hecho necesaria, más cuando me suplico descansar o hacer cosas. ¿Les gustan los cuentos? Bueno, vamos a suponer que sí. Este cuento lo viví yo personalmente, así que puedo dar fe de su velocidad. Yo no conozco bien que buscamos. No soy de ahí, solo he ido de paso. Mi papá decía a ella, es un gigantesco, azudero, valiente. Me tocó vivirlo años después. Ya lo van a comprender. Ahí fue donde conocí a este hombre loco, 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 que un día quiso ser presidente de Honduras. Jesús, pero todos lo conocen como chuta. No, ya no quiero que llame a vos. Porque en el día de hoy ya no sé lo que es, hermano. Nos vemos después, mejor, porque yo ya. Pero si estás puesta, no sabes que no. ¿Qué? Porque me haces, ¿qué haces? Sí, pero es que vos, a vos, todavía no te toca detrás. Pero vos me llamás. No, yo no te llamé. ¿Por qué? Sí, qué importa que yo diga chuta. Chuta no es el pie para que lo venga. Que vos vas a entrar cuando yo diga que. ¿Vas a llevar chuta? Chuta, chuta. ¿Para qué lo decís? ¿No ves que si no, no hay sorpresa? Ahora la gente ya va a saber cuando te toca entrar. Ay, no, no le corre por la vida, no le corre por mirar. Entonces, ya sabemos. Andá, ya sabes cuándo es el pie, ¿verdad? ¿El motor? No, cuando te toca entrar, el pie, para que vos te traes, nos va a llevar chuta. ¿El motor? No es. ¿Cómo que nos vayas? ¡Nos vayas, marruta! Es que no se, está enojada. ¡No! Es que no. No. Pero todavía es lo mejor, ¿verdad? Sí, chuta, sí, lo es lo mejor. Está tranquila. No, 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 no. ¿Sería lo mejor, no, no, no? No, no, no. Ay, los hombres, son como bebidos, ¿verdad? La única diferencia es que a ellos no les tienes que limpiar el culo. Ah, pero la mayoría, si los más machitos y los más peteos sienten o no son los mismos, se sienten vulnerables cuando les saca y se hace el culo. No digamos. Y ahora, colchuta. Colchuta ahora, papayos. Gracias. ¿Paní? 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 No, no, no... ¿Paní? ¿Paní cómo? No, no, no... Gracias. 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 Una amiga dice que esto de mi mamá es una de varias cosas. A. Apego. P. Obsesión. C. Apego así como más extremo. C. Mi ángel de la guarda. C. C. Esquizofrenia. C. Todas las anteriores. C. Si no es una, son todas. No pueden ser dos. C. Yo soy maestra de profesión. Ahora entienden, ¿verdad? Porque es lo de la dicción. C. Ustedes no saben lo que significa dar clases de doble jornada a un grupo, dijo usted. El que termina uno, pero muerta. Uy. Literalmente. Entonces. Resucitada. Así que, como no tenía plaza, pues decidí dejar los dos trabajos. A los dos, los mande a la mierda. Y me dediqué a lo que realmente amo. A lo mío. Yo soy poeta y artesana. En el litoral atlántico, allá donde vivo, le vendo copias de la poesía. A los extranjeros. A los extranjeros. Y también les vendo las necesarias que hago con la cuecha del cojo y con todas esas cositas que se encuentra uno a la orilla del mar. Es lo que más amo. Y también a mi hija. Finalmente es por ella porque voy a dejar esta mierda. El artista es lo que más amo en el mundo. Es lo que más amo con amor. Es un amor que viene en forma de aritos, de pulseras, de sigues, de anillos. Y también, palabras, como ese poema dedicado a la esperanza. Muero cada noche. Y cada mañana resucito. Nuevamente he llegado al final que es el principio. Es tiempo de volver. De borrar todos los recuerdos. Todos. Tiempo de olvidar lo aprendido. Y comenzar de nuevo. Así que, ¿qué más? Bueno. Entonces, las cosas estaban más o menos así. 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 Entonces, yo venía de allá. No. De allá. Cabinete. Presidente del Banco Central, yo. Ministro de Defensa, Furia. Ministro de Cultura, la Comandante Colocha. Ministro de la Mujer y los Niños, la Com... ¿Aló? No, no me ha llegado. Conozco todas estas canciones. ¿Ahora? A mi papá. No. Yo también había una vez escribí una canción. ¿En serio? Espero que te la canta para que te haga una palabra. ¿Vale? Si. Espero que te haga. Oiga, oh padre, lo veo muy triste, parece que va derechiendo el patrón, venga tomemos un trago de huir y no se afirma por la situación, si la mujer no lo anda con tragos y a sus amigos quiere recibir, prueben nomás con un trago de guaro, de esa manera deja de sufrir. Cantemos una canción, bebámonos media del ron y ya verás decir, se alegra el corazón, cantemos una canción, bebámonos media del ron y ya verás decir, se alegra el corazón. Ya antes había escuchado esa canción, oíba al estanco donde yo la cantaba. No chuta, mi papá tenía un disco donde estaba esa canción. Ustedes cuéntame de cuando me la grabaron. Ustedes cuéntame de cuando me la grabaron. ¿Lo que te roba? Perros minas, las robaron. Chuta, fíjate que esa canción la canta vos mismo que yo ya, ni de acuerdo de donde es. ¿Vos? ¿A quién te lo hice? A nadie, yo me la invertí. Ay, chuta, chuta. Polo, mentiroso y ladrón de canciones. Bueno, yo no soy ladrón. A mí no me dirías así porque yo nunca me he robado nada más y yo trabajo. Trabajo, aunque te dé, yo trabajo. Yo creo que te enseñe cómo hacer trabajo. Ay, chuta. Mira, para el cabello. No, yo trabajo, no. Yo nunca le he robado nada a nadie. Mira, mira, los otros, lo que hacíamos era esto. Mira, que ahorita estos días no porque se mueren. Pero mira, yo hacía así, mira. Así, mira. Así buscamos, mira. Las cosas que les vamos a vender. Porque registramos a ver qué encontramos. Pues mira, mira. Por ejemplo, la ocea, la emilio, la de las piedras. Mira, las vamos a ver siempre. ¿O crees que esto no es trabajo? Andar abriendo todas las bolsas para ver qué puta encuentra uno. Mira, esto es trabajo, ¿viste? Porque además, mi mamá y mi abuela siempre me enseñaron que vos no tenías que trabajar. Porque robar es malo. Porque robar es malo. Un 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 malo. Bien, maestro que me enseñe. Más edad batía. Ya ves chuta. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra. ¿Quiere que sea maestro? Solo esa mierda faltaba. Tengo aguas prima problemas en la frente. Y lo peor es que él se rote sin susaberra y tiran su piel. Por decir la verdad Yo te puedo decir otras cosas que también no, verdad ¿Qué le pasó señor presidente? ¿Y cómo se siente? El oído, el oído Levantate ¿Puedo bajar? ¿De pronto? ¿Aún no te gustaría hacer la primera drama? No ¿Por qué? Te guié de la boca No, pero eso es porque ayer lo tomamos con el rocabo Lo tomamos con un chasui que traía camarones y carnes y todo eso No, 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 no creo que sea por eso Además vos sos políticos Y yo no creía buenos políticos No, pero ya no es el político Por lo menos Ya no, ya le quedamos, ya le dimos que no No, porque hay mucha que algo Bueno, pero usted No, pero Mira que ella cuando la campaña Y hasta que lo fuimos a toser el dinero Y compramos el chasui En la botella Y nos ahorro dinero Pero ¿Qué te puedo invitar? Te invito ¿Para qué? Y podemos ir a lo que hay Y Bueno Si primero me voy a matar y no voy a saber los dientes, y entonces se pueden... ¡Te dije que no! Y entonces, ¿por qué vos vas a mirar a la mujer? ¡Ay, yo te perdoname, por favor! Ay, es que vos... Ay, perdóname, perdóname, por favor. Ay, no sé lo que estaba pensando. ¡Puta, vos le das burro! Sí, es que, desde pequeña tuve que aprender a pelear. Hasta que tuve que antes se confú. ¿Pero qué? Se confú, es algo parecido al... Al karate, que era la única mujer entre muchos vecinos y primos, marones. Nos parece que era un problema para pelear, ¿verdad? No me gusta. No, no, también no me gusta pelear. Además, ahorita estoy un poco enfermo. Y una vez que le pegué a una mujer, me metieron en manos como ocho días. Sí, sí, no, ¿por qué me gaste? Ay, porque me jodía mucho. No, porque la madre se aprela. O sea, que... Vení, séntate aquí. Séntate aquí. Vení. Toma. Toma. Ay, por fin. Puta mano, ya era tiempo vos. No, aquí sigo, aquí en el mismo lugar. No, tranquilo, estoy con chuta. Tranquilo, ya somos amigos. Sí. Es que es bueno, porque no quiero votar hasta esta hora. Sí, yo voy a estar presente. Vaya, adiós. Ya se van a venir a hacer. Pero falta un plazo todavía, sí. Bueno, ya habrá que decir que somos amigos. Me puedo decir por qué se quieren matar. Te vi cuando mataron a un amigo de la asistencia. Y el que lo mató, vio que yo lo vi. Así que soy testigo. Me imagino que ellos no quieren ser testigo. Ah... Bueno, entonces, sí. Yo ya te puedo ayudar. Bueno, yo no, pero... Pero te puedo ayudar con tu amigo, donde no coche a fiatas. Porque ese hudeo tiene un montón de amigos que también son revolucos de la asistencia. Ay, revolucos. Tenemos derecho a soñar con una altura mejor. Bueno, es cierto, pero... Ya que con ese nombre está bebiado que se hagan un hudeo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Voy a ver si se empezó a irme a ver? ¿Qué quiere decir el autor? ¿El campo? ¿Ondúra? Pero mirame, se dice que Cristóbal Colón. ¿Cristóbal Colón? Es un hombre que descubrió América. Pues mirad. Dice que iba Cristóbal Colón navegando frente a las costas de la mosquilla. Todo era paz y tranquilidad. Cuando de repente una tremenda tormenta los asustó. Estuvieron a punto de enamorar y no tenían mucho miedo. Pero al final, cuando salieron, él dijo, ¡Gracias a Dios hemos salido de esta Honduras! ¡Ondúra! ¡Gracias a Dios! ¡Exatamente! ¡Ondúra quiere decir, oh no hechos pijas! Por eso estamos así como estamos. Esos pechos pijos. Pues porque todos no ven este pijeo y el presidente mierda y todas las mierdas que están hundidos. Yo por eso yo le estaba diciendo al talento de este chico que los otros sigan más presidentes. Yo le cambié el nombre de ellos todos los días. Lo podemos preguntarle a la gente en el parque peor. Y hay gente que tiene idea de la gente. Yo creo que lo hago con los chicos. Porque el chico acá es el secretario. No sé. El apuntado. Entonces. Por ejemplo, un agente de Dios que le podríamos poner al tú. Vendió en dura altura. Sí, vendió en dura altura. Porque. Bueno, lo que pasa es que era un poco medido. Porque si uno está en alto y se cae. Se preguntarán igual. El apóstol dijo que la podríamos poner guaymón. Ese sí me gusta. Sí. Lo malo es que hay una librería que se llama. No sé. Iban a decir que la copiábamos. No sé. 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 Lo que está haciendo. ¿Cuánto se acaba en Irlandia? Pues esa es la característica de Irlandia. Y que ahí tiene mi espíritu. Secho que estás llamando. ¿Cuánto? Que si no viene por mi, vos me llevas a donde es tu amigo, como se llama? Che Chico Si, 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 pero con una condicion De que si viene, te vas conmigo y te llevamos al hospital Y para que puta fuera el hospital Si en el hospital no hay ni mierda de aparecer A ellos no vas y no solo le dan la receta, yo no tengo para comprarme Más bien, antes que se murio chico, que se murio de metro Entonces lo llevaron a la muerga para hacerle la autopista Y ahi dijeron que, bueno el doctor que regaló la gente me puso una inyeccion Y me hace un poco de dolor Vos lo que tenes es una tremenda ulcera en el estomago No, dice el doctor que te he enconchado un legado Entonces tú estás, deberías dejar de beber ¿Como que para que? ¿Para que te cure esto hombre? Y yo para que puta me quiero curar Yo no tengo familia, todos mis amigos son borrachos Todos son iguales que yo Yo ya sabía No puedo volver a trabajar porque ya no tengo ni hija de herramienta No, pues para que? Decime para que puta me voy a curar Decime para el cabrón No se chuta ¿Verdad? No se Pues no, para mi hija Mejor dicho estar que el doctor Ya, pero uno le veo y mejor Estoy encantada No, no quiero dormir, no quiero soñar Los sueños pueden perdernos ¿Cómo que va a perder? Si es un sueño A veces uno tiene sueño bonito A veces tiene malos sueños Cuando se murió de metro tuve un mal sueño Vete rollo, ya ves que no estoy perdido Contámelo Contámelo No, no me quiero soñar No importa Acostarte y dormirse ahí Yo, yo, yo Yo te voy a cuidar Para que no te pase nada Vos te dormir y yo te cuido Está bien Si Vos me caes bien Vos también me caes bien Mira Si un día encontraste a alguien A quien quieras cuidar Alguien por fin de Ya sé que dijiste que están bien culeros Pero Te aseguro que a la persona que se los des Se va a enamorar de vos Bueno, que son mágicos No, no son mágicos Solo que Yo los hago Se los meto a los turistas Y ahora se los estoy auxiliando A vos Con mucho amor El amor La magia que puede ser Todo Anda a dormir Está bien chuta ¿Sí? Bueno, gracias Acostarte Bueno, acostarte No te vayas a dormir Solo acostarte No, yo Bueno, sí porque Vengo Vos me vas a cuidar, ¿verdad? Por si vienen los matones Te cuido No sé, sí Pero aquí no vas a gastar 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 Gracias. 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 ¿Cómo querés que ver tú en la machuta si no dejaste moverse y hacer ruido? A lo mejor tú viste una pesadilla. Un mal sueño. Tomaste un agua de la botella. A diametro no le va a molestar. Te lo hace duro y también te va a ayudar con ese dolor. Gracias. ¿Mejor? Creo que sí. ¿Sabés por qué otra cosa tampoco puedo ser su primera dama? Ah, ¿por qué? ¿Cómo me recordás a mi papá? ¿Te acordás que te conté que él tenía un disco con su canción? No. Él también era alcohólico. Nunca llegó a dormir en la calle. Pero me vi desmasculiado. Mi mamá terminó corriendo lo de la cama. Yo no tuve papá. Bueno, si tuve papá, ¿por qué toda la gente que no fumaba? Pero no lo conocí nunca. ¿Por qué? Porque mi nana me mató que el futuro se fue antes de que querían nacer. Sí. Y entonces yo solo tenía a mi mamá. Bueno, ya después mi mamá se fundó con otro maestro que gritó a dos ciegos hermanos míos. Pero, pero el maestro se rota y me pegaba el toro justo. Entonces yo me fui de la casa. Y después mi mamá se murió y dije, y entonces el maestro se fue para otra parte, no sé. Y nunca volví a ver ni a mis hermanos ni a él. No, no sé qué puedo comer. Yo a mi papá lo miraba muy pocas veces después de que mi mamá lo corrió de la casa. Yo sí lo quería mucho. Y nunca tuve hermanos ni hermanas. Solo a mi hija y a mi mamá. Ay, a mi mamá. Muchas veces me dan las plantas de meterles para mi papá. Ay, es que como vos decís, ay, también jode mucho. Yo sí la quiero a ella. Claro que la quiero. Pero es que ella quiere que yo sea como ella. Y vos sabés que cada quien es como este. Y yo pues, como diría Juan Ramón Molina, a veces soy pezo víbora. O águilas. O león. No te parecías una tierra, chuta. Ay, chuta, perdóname. Es que vos me querías correr de aquí. Así de pronto. Y vos a veces no te sentís como un animal, ¿ah? O como otra cosa. ¿Ah? ¿Como qué? Solo cuando mi mamá me decía. ¿Verdad? Puta chuta no sea burro. Son más cerca que las burras. Sí, pero eso es lo que otros pueden pensar de vos. Yo me refiero a como coges de ti. No sé. Era ni ágil y hermoso como un venado, ¿ah? ¿Ah? Bueno, unos amigos míos me decían así que yo perdecía a Bernardo. ¿Ah? Porque los cachos, porque la mujer mía le gusta, estaba con un tazita. Y me quedó. Ya pues, terminémoslo de cenar. ¿Qué padre? Un tigre, un león, un oso. No, no. ¡Uff! Yo creo que ya me voy a morir. Mejor me hubiera muerto yo antes de Diametro. No digas ti. Sí, porque yo creo que me veníamos a buscar a mí. Bien. lo mataron. No, no. Ya me trascendió de frutonía. En el sueño que tuve terminé a buscar 10.000 correos. Contame qué soñaste, pues. No. Contame, chuta. No, se dio mal. Mirá, chuta. Dicen que si uno cuenta los sueños que tiene, eso no te hace realidad. Así si el sueño fue malo, pues mejor para vos. Me lo contás y no se te cumple. ¿Mmm? Dale, otra vez. Bueno, lo que yo soñaba era que yo estaba como atrapado en una telaraña grande, así que no me podía soltar y que en la telaraña había como una botella de todos los tragos y que yo hacía fuerza para zafarme y no podía y no, por lo último, si me zafué. Porque, bueno, primero me pegaban una luz en los ojos, así, y después que me zafué todavía me pegaban que venían de todas partes como unos rayos, así. Y yo creía como eran unos rayos blancos, yo pensaba primero que eran ángeles, pero después, porque como a mí me dolía todo, yo creía que eran diablos. Pues vos que sabés más, vos creés que eran ángeles o que eran dios. No, yo de esas cosas no creo que sepa más que vos, chuta, porque para empezar, para mí, esto de los ángeles y los demonios son la misma cosa. ¿Cómo va a ser la misma cosa? Los ángeles. Ay, chuta, ¿qué? Bueno, hayan sido lo que hayan sido, yo creo que venían por mí. Y, y como ya no me dejé llevarse, llevarlo a nadie a metro, y ahorita estaba soñando a Waldo, y vos estás aquí, ¿qué? No, 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 ¿no será más bien que el sueño te está diciendo que vos querés te podés porque a mí ya me van a venir hasta ahí. Así que tranquilo. Sí, tranquilo. Pero es que yo sí me quiero morir. Me quiero morir por el dolor, porque duele mucho, todo el tiempo. Y no me quiero dormir porque me da miedo. Te entiendo, chuta. No, no, te entiendo. Claro, te entiendo, porque yo también tengo miedo de morir. Hay por ahí un par de patrones dispuestos a matarme, ¿ah? Y estos no son ángeles ni demonios, son dos hombres de carne y hueso a los que le paga por pasar gente. Y estos también van a llegar tarde. Así que no, tranquilo. 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 Sepa Dios y sueldo. Dios sabrá. Dios. Bueno, como vos me contaste los sueños, ¿qué tal si yo te encuentro una buena idea? Una de las que estuve pensando hace rato. Que soy una. como agua que se goza en transformarse. Soy la goza de rocío que reposa en los delechos de jardín. Llovista que refresca el rostro cansado de llorar. Lluvia que se desliza entre aduquines y centenarios. Rianchuelo cantor de amores e ilusiones. Río que no detiene su camino. Lago que duerme. Mar que no te deja dormir. Soy Dios. ¿Te gustó? ¿Ah? ¿Qué gusto de Dios? ¿Sí? ¿Qué? 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 Yo no entiendo muchas cosas. Antes yo lo tenía miedo de no ser por mi hija pues pues sí yo creo que yo soy Dios y vos también los dos sos Dios. ¿Qué Dios soy Dios? Sí. O sea que Dios más más por la mierda sería. Yo no llego ni al santo ¿no? ¿Qué es lo que? Lo que pasa es que no te das cuenta. No, lo que pasa es que la coca se tiene hecho bien. Mira, yo sé que lo de la coca no es la bien. Pero si Dios no está aquí no está en ninguna parte. ¿Qué? ¿Aló? Sí, aquí sigo. Estoy en... Espera, ¿cómo se llama esta iglesia? La iglesia de los dolores. Justo detrás de la iglesia de los dolores. Sí, vayamos, los espero. Adiós. ¿Viste? Ya viene por mí. Así que al instante que te vas a ir a mí. Vamos a ir al hospital. No, mejor me voy a quedar aquí. No, 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 me lo prometiste. No, yo no te prometí nada. Pues no importa, te vas conmigo y punto. Aunque tenga que atascarse en brazo. Acuérdate que ya viene. Pero ya vas a ver que no se preparan nada porque ahí no va a poder ir a la casa por más. Con los cicatos. Vámonos. No, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo, la pongo. No, te digo que no te quito hacer tan rojo y a los primeros. Conmigo, conmigo, yo te eto un pac Everyone no tengo opción, conmigo, conmigo oigo. Chudah, Chudah, ritmo, ¿AH? Mira que chudah No, chudah, Chuta, chuta, perdoname, perdoname, chuta, por favor, perdoname, aguanta, por favor, no te vayas a morir, yo voy a ser tu primera dama, vaya, yo voy a ser tu primera dama, pero no, no te vayas a morir, aguanta, 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 voy a disparar, chuta, otra vez, mamá, bueno, una vez más y te doy. Duérmete pequeño, que aún más hay tantas, a cuidar tus sueños en la oscuridad, duérmete sin miedo, vaya, no brindar, que sol brilla en lo alto, y tus penas se irán. Suena con el dulce que te gusta más, al despertar abra tu boca, una sonrisa de mi flor. Duérmete y nos vemos, contigo estaré, nada te hará más, no, no lo permitiré. Gracias. 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 Agradecemos de igual forma a todas las instituciones que respaldaron de una o de otra forma esta edición, a la Secretaría de Transparencia, a la Secretaría de Cultura de San Salvador, a la Red de Casas de la Cultura de la Secretaría de la Presidencia y a la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador. Así es que muchísimas gracias y los esperamos en una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Universitario FITU.